¿Cómo funciona PSC? Ser parte de estos beneficios y de esta plataforma que nosotros utilizamos día a día dentro de nuestros procesos. Vamos a explicar los principales beneficios que tenemos dentro de PSC. Lo primero es tener un precio y disponibilidad en tiempo real, es decir, nosotros podemos buscar una parte, saber cuál es el precio que tiene y la disponibilidad que tiene según el almacén que nosotros tengamos. Más adelante vamos a ir explicando cómo se hace todo este proceso dentro de la plataforma. Hay una opción para hacer búsqueda fácil y rápida de repuestos. Tenemos más de 1.4 millones de referencias dentro del catálogo que tenemos en PSC. Podemos ver nuestro historial de compras y realizar seguimiento a cada uno de los pedidos para saber en qué estado se encuentran. Versión móvil, disponibilidad 24.7. Esto quiere decir que desde cualquier lugar y en cualquier momento nosotros podemos hacer consultas de PSC y crear pedidos. Esto facilita mucho los procesos que nosotros tenemos en el día a día. Porque de alguna manera desde el lugar en el que yo estoy, en la oficina, en el campo, ya puedo hacer la consulta de precios. Podemos hacer creación de cotizaciones. Búsquedas por modelo de equipo o número de serie. Nos va a permitir buscar las piezas exactas de acuerdo al equipo o los equipos que yo tenga. Acceso al manual de partes para un número específico de serie. Una conexión que es muy útil para cada uno de ustedes y es el acceso al SIS. Solo por hacer compras a través de nuestro canal PSC. Ustedes pueden tener acceso al SIS. Agregar las partes que necesiten desde esta plataforma. Teniendo una integración muy sencilla. Y por último, establecer preferencias de compra. Eso lo hacemos normalmente en cualquier plataforma de comercio electrónico en la cual nosotros podemos configurar notificaciones, direcciones y demás. Ya igual vamos a hacer una presentación directamente en PSC para que ustedes vean. Y vamos a ir colocando en el chat de la reunión estos links para que ustedes vayan también haciendo el proceso. Y vayan conociendo cómo se ejecuta cada uno de los pasos que estamos viendo. Antes de darle el paso a Luis Adriana, que Julio la presentaba. Este es el pequeño mapa de ruta que nosotros tenemos una vez estamos haciendo la interacción con PSC. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos teniendo esa interacción con la plataforma, vamos realizando cada una de estas actividades. Lo primero es el ingreso, el registro de segundo. Todo el proceso que nosotros hacemos y que mencionábamos de búsqueda, carro de compras, agregar productos desde el SIS. Y finalizar con el proceso de compra y pago de acuerdo a los medios que se tengan configurados. Voy a darle el paso a Luis Adriana para que nos muestre cómo vamos a hacer los dos primeros pasos, que es el ingreso y el registro a PSC. Recuerden que el chat está abierto para que ustedes puedan dejar sus preguntas. Que todos los que están acá como asistentes ya tengan una cuenta creada. Los que no la tengan, vayan haciendo el proceso en conjunto con Adriana. Y sigamos conociendo los beneficios que tenemos en PSC. Voy a dejar de compartir y voy a darle la pantalla acá a Adri. Bueno, buenos días para todos. Como lo comentaba Daniel, voy a dar paso a cómo es la ruta del cliente. En este caso, cómo es el ingreso y el registro en nuestra plataforma. Entonces, acá les voy a compartir pantalla. Que tengan presente que es de cualquier navegador. Nosotros podemos hacer la búsqueda de nuestra página de repuestos. Entonces, en este caso, voy a hacer todo el proceso de registro. Entonces, lo primero es poder ingresar a nuestra página de pars.cat.com. La digitamos directamente en el buscador. Y acá vamos a poder ver ya directamente la visual de nuestra plataforma. Acá vamos a poder observar directamente como la principal visual de la plataforma. Donde nos indica, pues, vamos a poder hacer la búsqueda de las referencias y demás. Entonces, para el registro en nuestra plataforma de pars.cat.com, es necesario que acá en la parte superior derecha, donde nos indica iniciar sesión, acá cómo nosotros nos podemos registrar. Al darle clic en iniciar sesión, sale la opción iniciar sesión y registrarse. Entonces, en el momento que nosotros damos clic en registrarse, nos va a salir la información de que se debe seleccionar una tienda de distribuidor. Esto a qué hace referencia es directamente como tal el almacén en el cual nosotros vamos a hacer la búsqueda de nuestras referencias. Entonces, es muy importante que dependiendo de la ubicación en la cual nosotros nos encontremos, podamos digitarla para que la página nos busque la disponibilidad de las referencias de acuerdo al almacén. en que nosotros previamente, pues, hemos digitado. Entonces, acá voy a hacer el ejemplo con la ciudad de Bogotá. Acá nosotros damos clic y acá determinadamente la página nos selecciona la sede más cercana de acuerdo a la ciudad que nosotros digitemos. Debemos dar clic en aceptar términos y condiciones de la página y luego damos clic en seleccionar tienda. Al momento que nosotros damos clic en seleccionar tienda, ya nos direcciona al formulario de registro, donde nos va a pedir una información personal y de la compañía. Acá voy a hacer el registro rápidamente para que ustedes puedan, como ir haciendo también el proceso, tengan el conocimiento. Entonces, como podemos observar, la primer visual es la creación de la cuenta. Entonces, nos solicita nombre. Acá lo voy a digitar rápidamente. El apellido de la persona que está haciendo el registro, el correo electrónico. Acá es muy importante que ustedes tengan el conocimiento de que este correo electrónico debe tenerse acceso en el momento previo de hacer el registro. ¿Por qué? Porque el correo electrónico llega un número de seis dígitos en el cual se debe previamente escribir, digitar, para poder nosotros finalizar el tema del registro. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos acceso a este correo electrónico que estamos digitando para poder finalizar con nuestro proceso de registro. Entonces, acá voy a digitar el correo electrónico. Después de correo electrónico, nos solicita un número de contacto. Poner el número de contacto. Entonces, esta es como la primer visual que nos solicita, el nombre, apellido. Ya predeterminadamente está el país, el correo electrónico y el número de contacto. Entonces, acá en esta parte nos registra que si somos empresa o una persona natural. Entonces, se puede seleccionar las dos, alguna de las dos referencias. Entonces, damos clic en siguiente. Acá ya nos va a solicitar información de la compañía. Entonces, acá nos sale el nombre de la empresa. Acá lo vamos a poder digitar. Vamos a poder digitar la dirección. Vamos a poder digitar la dirección. Y aquí previamente va a ser la búsqueda de la dirección que nosotros hayamos digitado. Al momento que nosotros damos clic en la dirección, nos va a poner predeterminadamente el código postal. Está también como optativo poder digitar si es un apartamento, en qué edificio, en qué piso. También está como se puede poner la información. Acá debemos, en la ciudad, Bogotá, acá está también el tema del estado. Acá podemos seleccionarlo. En este caso es Bogotá. Y ya después de haber diligenciado esta información, damos clic en siguiente. Después de dar clic en siguiente, a nosotros la página nos va a direccionar a que confirmemos unos caracteres específicos de la plataforma. Es muy importante para seguir con el proceso siguiente de poder crear nuestra contraseña y poder finalizar nuestro registro. A nosotros poderlo digitar, damos clic en continuar. Y ahí ya nos va a direccionar que al correo que nosotros registramos previamente, nos va a llegar el código de verificación. Entonces, acá es muy importante nosotros revisar nuestro correo electrónico que nos va a llegar un código de verificación de seis dígitos. Entonces, acá nos indica y acá vamos a poder digitar el código de verificación. Y aquí nos va a llegar un código de verificación. En un momento ya estamos baleando el código de verificación para nosotros poder seguir con nuestro registro. Previamente, cuando nosotros realizamos la digitación de nuestro código de verificación de seis dígitos, ahí ya nos va a direccionar a la creación de la contraseña. Nosotros al previamente nosotros poder hacer nuestra creación de contraseña, ahí ya nos va a salir la información de que nos hemos registrado en nuestra plataforma de part.cat.com. Acá es muy importante que ustedes tengan el conocimiento, es que tanto a ustedes como clientes y a nosotros como el proceso interno, nos llega un correo electrónico en el cual nos confirma de que se realizó un registro en la plataforma. Y ya nosotros lo que realizamos es que internamente parametrizamos ese usuario al correo electrónico con el código del cliente para que ustedes tengan acceso a la plataforma de part.cat.com para todo tema de disponibilidad, de precios, de acceso al SIS y demás beneficios. Entonces, ya nosotros hacemos como la confirmación nuevamente al correo electrónico, indicándoles que ya tienen acceso a nuestra plataforma. Listo, Adri, muchas gracias. Voy a volver a compartir mi pantalla. Espero que ya todos tengan creada su cuenta de PCC, los que no la tienen que realicen el proceso de registro. Una vez nosotros recibimos la confirmación de su cuenta, hacemos todas las configuraciones necesarias para poder enlazar su usuario con la cuenta que tienen en GECOLSA. Esto les va a dar también el beneficio de poder utilizar los medios de pago que nosotros tenemos habilitados, que son los clientes que tienen crédito con nosotros. Van a poder pagar sus pedidos a través de 30 a 60 días de acuerdo a las parametrizaciones. Pueden hacer los pagos por medios electrónicos, PSE, tarjetas de crédito o realizar los pagos en efectivo acercándose a la caja de cada uno de los mostradores. Allí van a poder hacer todos los pagos y por eso es importante esta configuración de su usuario. Una vez nosotros lo configuramos, les enviamos un correo de notificación para que ustedes ya puedan acceder nuevamente a PCC y puedan hacer todas las compras y ellas lleguen directamente a la cuenta que ustedes tienen con nosotros. Los invitamos a que vayan completando el proceso de registro. Voy a darle acá a iniciar sesión. Yo ya tengo una cuenta configurada y voy a mostrarles el paso a paso. Aquí voy a colocar mi cuenta. Le voy a dar clic en continuar. Voy a colocar la contraseña. PCC también me permite, en caso que yo olvide la contraseña, realizar un proceso de reseteo de la misma. Por eso es importante, como lo mencionaba Adri, el correo electrónico, tanto de notificaciones como de seguridad, con el fin de poder realizar estos reseteos. Voy a darle clic acá en iniciar sesión. Él va a ir cargando la página y me va a mostrar un mensaje inicial en el cual me confirma tanto mi usuario, el código que yo tengo con G-Colza y también la tienda que yo tengo asociada. Adri mencionaba que una vez ustedes hacen el proceso de registro, seleccionan una tienda de acuerdo a la ubicación que ustedes tengan y la que sea más cercana para realizar sus pedidos. En este ejemplo yo tengo la ciudad de Bogotá. Recomendaciones cuando empezamos a hacer todo el proceso de inicio de sesión, siempre tener esta opción de pedido estándar. Esta es la opción que nos va a permitir que toda la secuencia de suplido que nosotros tenemos al interno funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pedido o la pieza que yo estoy solicitando está disponible en Bogotá, puedo hacer la recogida de forma inmediata. Voy a darle clic aquí en continuar. Y como alguno de ustedes colocó en el chat, ya les va a aparecer una ventana muy similar a esta que nosotros tenemos. Como sabemos que el usuario está perfectamente configurado porque me está mostrando en la parte superior una ubicación que es GCOLSA Bogotá para este ejemplo que tenemos. Un DSN que es el código con el cual nosotros los identificamos a ustedes al interior de GCOLSA. Este es un usuario que yo tengo de pruebas. Este es el home principal de GCOLSA. Vamos a ir recorriendo las principales funcionalidades que nosotros tenemos con la plataforma. Voy a ir acá a la parte superior y vamos a ir al centro de control. Este centro de control resume todo los procesos o toda la configuración que tiene mi cuenta de PSC. Iniciando por información personal, preferencias de compra, notificaciones, mi equipo que está asociado a los equipos que yo tenga asociados, perdón, a los equipos que yo tenga enrolados o unidos a la plataforma de PSC, las direcciones que yo tenga para los pedidos. Puedo manejar diferentes direcciones, no necesariamente tiene que ser una, y los métodos de pago que tenga. Historial de pedidos, puedo ver los pedidos que he hecho, listas guardadas, cotizaciones pendientes dentro de la plataforma de PSC. Entonces, aquí ustedes pueden ir navegando, realizando cambios dentro de su cuenta que permita que la navegación siempre sea más rápida. Voy a volverme acá a la página principal para mostrarles qué más encontramos en el inicio de sesión. Aquí me va a dar una bienvenida, me va a mostrar los equipos que yo tenga asociados. Ya vamos a ver cómo asociamos estos equipos. Es muy sencillo. Algo que veíamos en un inicio, siempre que compramos a través de PSC, así como lo hacemos directamente con GECOLS en un mostrador o a través de nuestros asesores comerciales, son piezas totalmente originales. Tienen disponibilidad, cuando ustedes las necesiten, un respaldo 24-7, tanto de nosotros como distribuidor de Caterpillar y claramente de sus asesores comerciales. Opciones de pago, ya lo mencionábamos, crédito con el distribuidor. Tenemos medios electrónicos y opciones para pagar en efectivo a través de las cajas. Como saben, el mundo de Caterpillar y de sus componentes es muy amplio. Por eso también podemos hacer compras por categoría y hacer las búsquedas de esta misma manera. Esto nos va a permitir ir focalizando y reduciendo los parámetros de búsqueda para que sea más sencillo. Todas las categorías que nosotros tenemos en GECOLS y que se las ofrecemos a ustedes, están aquí en PSC. Videos o información útil acerca del funcionamiento de sus equipos. Los códigos QR que tienen instalados en sus equipos. Opciones para potencializar su negocio. Vision Link, que ya también les voy a dejar el link en la reunión. Nosotros hicimos un webinar el mes pasado. Vamos a hacer próximamente un webinar. Las personas que no conozcan esta plataforma también es muy útil y es un complemento a todo el portafolio de opciones que nosotros tenemos en GECOLS. Opciones de autorreparación. Esta es una opción muy interesante que nos va a permitir ver, de acuerdo a los kits de mantenimiento programados, según el número de horas del equipo, qué partes y cómo lo puedo hacer este tipo de mantenimientos. También, como saben, cuentan con el respaldo de nosotros para hacer este tipo de instalaciones. Pero ustedes también pueden explorar cómo poder hacer estos cambios, los que son muy sencillos. Pero siempre recuerden que tenemos un equipo experto que les va a ayudar en este proceso. Al final, preferencias de compra que los va a llevar al mismo centro de control. Y unos links de interés que tenemos dentro de Caterpillar y GECOLS. También opciones para cambiar el idioma. Listo. Vamos a ir ahora a la opción para asociar los equipos que yo tenga. ¿Qué nos permite hacer la asociación de los equipos? Nos va a permitir poder buscar la pieza exacta de acuerdo a este equipo. Como ven, el catálogo de Caterpillar es muy amplio. Y a veces nos preguntamos si este filtro que yo estoy buscando se adapta al equipo que yo tengo. Con PCC y tener esta asociación de mi equipo me va a permitir llegar a ese punto. ¿Cómo hacemos la asociación de los equipos? Voy a darle aquí Añadir equipo. Esto lo puedo hacer de dos formas. Por el número de serie, que es siempre la recomendación. Que ustedes coloquen de acuerdo a la placa que está ubicada en sus equipos. Este número y lo introduzcan acá en PCC. Con eso van a ver la configuración exacta del equipo. O pueden hacerlo por modelo. Ejemplo, si yo quiero agregar una retroexcavadora que sería una 416 para el ejemplo. La selecciono y puedo agregar un nombre o un apodo, que esto es opcional, frente a este equipo. Entonces vamos a colocarle algo que normalmente nosotros lo conocemos acá en Colombia. Este tipo de equipos sería la pajarita. Le doy a agregar y él me la va a colocar acá en este panel de navegación. ¿Qué puedo hacer desde acá? Vamos a darle clic acá en estos tres puntos. Y puedo darle la opción de comprar piezas, comprar kit de mantenimiento que lo revisábamos, diagrama de piezas o editar este equipo. Puedo también eliminarlo en caso que sea necesario porque de pronto lo puedo haber vendido o hacer alguna edición frente a esto. Es muy sencillo como lo ven. Aquí, si yo le doy clic en comprar piezas, él me va a ir mostrando toda la información relacionada a este equipo que yo tengo. ¿Cuáles son esas piezas que normalmente pueden ir cambiándose de acuerdo al uso que nosotros tenemos? Aquí me las está también mostrando por categorías. Entonces también puedo ir filtrando la información que necesite. Manuales de operación, mantenimiento y reparaciones y descripción general del equipo. O de la pieza que estoy buscando. Vamos a ir aquí a mantenimiento y reparaciones. Como les decía, esta es una opción que queremos que exploren mucho. Yo puedo, de acuerdo al número de horas que tenga mi equipo, seleccionar la opción de reparación que se adapte a este número de horas. Como yo seleccioné para este equipo un modelo y no el número de serie, él me va a solicitar que seleccione un rango. Cuando ustedes han colocado el número de serie, esto no se los va a preguntar porque ya van de acuerdo a este número que está configurado. Voy a darle acá un ejemplo con esta. Y él me va a mostrar, de acuerdo a un número de horas, las rutinas de mantenimiento que nosotros tengamos. 250 horas, 500 horas, 1000 horas y demás. Sé que algunos de ustedes hacen sus propios mantenimientos, entonces esta opción les va a servir. Nuevamente recargo el servicio que nosotros tenemos de mantenimiento, de inspecciones. Y que les va a ayudar a que una vez hagan ustedes estos mantenimientos, pues su equipo continúe con su vida útil y maximice su operación. Vamos a darle aquí un ejemplo en este PM de 1000 horas. Y aquí van a conocer las piezas que se requieren para este PM de acuerdo a la rutina que está estándar definida por Caterpillar. Y van a poder descargar un PDF con las instrucciones para hacer este proceso. Una condición para poder descargar este PDF es que ustedes deben comprar alguna de las piezas que compone este kit de mantenimiento. Una vez ustedes finalicen el pedido, van a poder descargar este PDF y hacer pues todo el proceso de descargar el documento. Aquí dentro de este listado van a ver las piezas y los pasos y poder comprarlas directamente desde PCC. Voy a devolverme aquí a la ventana principal. Estamos tratando de explorar todas estas opciones de una forma muy rápida. Tenemos mucha información en PCC. Por eso los invitamos a que creen su cuenta, que vayan explorando directamente en la plataforma y vayan conociendo cada uno de los detalles que tenemos. Regreso acá a la parte principal. Tenemos un buscador y aquí en este buscador es una opción para ya agregar las piezas sin necesidad también de tener un equipo asociado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo aquí buscar ya sea por nombre o por número de pieza el repuesto que necesito. Nuestra recomendación siempre es hacerlo con el número de pieza. ¿Por qué? Ya que si yo lo hago a través de la palabra filtro, por ejemplo, y le doy Enter, él me va a mostrar muchos registros. En este ejemplo que estamos colocando acá, me está mostrando 1051 registros asociados a una retroexcavadora. Ahora, si yo desmarco esto, es decir, no tengo ningún equipo asociado, me está mostrando 18298 registros. Claramente es una búsqueda muy amplia y me voy a demorar mucho en saber cuál es la pieza exacta para mi equipo. Entonces voy a volverme acá a la ventana principal. Voy a volver a hacer el proceso de búsqueda, pero ya no lo voy a hacer por el nombre. Lo voy a hacer por el número de parte. Voy a colocar acá 1R0749, que es un filtro de combustible. Le voy a dar clic acá y él ya me está llevando directamente a la pieza que estoy buscando. ¿Qué me muestra aquí? El precio en pesos. Importante acá también que ustedes lo sepan, este precio no incluye impuestos todavía. Los impuestos son calculados al final de la transacción y van a ver de acuerdo al total de la compra. ¿Cuál es la disponibilidad que tengo este filtro para recogerlo en Bogotá en caso dado que yo lo quiera? De esta manera y está disponible. Eso quiere decir que si yo monto el pedido en este momento y me acerco al mostrador de Bogotá, lo puedo recoger de forma inmediata. Entonces es una opción para informarles a ustedes esa disponibilidad que tenga. ¿Qué más encontramos acá? Imágenes de referencia que sé que ustedes a veces también tenemos el número de parte, pero queremos certificar que de acuerdo a esa imagen que yo tengo o ese filtro que yo tengo junto a mi equipo, sea realmente el que está adaptado a mi equipo o sirve para esto. Diagrama, van a poder ver la ubicación de esta pieza de acuerdo a su equipo, la descripción de la misma, especificaciones que apliquen para cada uno de esos componentes y los modelos que son compatibles. Eso también les puede decir a ustedes, bueno, este filtro que yo estoy buscando está compatible con generadores, con montacargas, perdón, con retroexcavadoras, excavadoras, camiones articulados y demás. Entonces lo van a poder ustedes ver dentro de esta información en PSC. Listo, ya continúo y digo quiero agregar este producto al carro. Le voy a dar clic aquí y él automáticamente me muestra un mensaje que dice que el artículo ha sido agregado a su carro de compras. Aquí también en la parte superior derecha, en este icono de carro, ya también me agrega una referencia. Este es el primer método de búsqueda que nosotros tenemos para realizar todo el proceso de compra. Condiciones que de pronto tenemos con este método de búsqueda que te debo hacerlo uno a uno. Ya vamos a ver un método más avanzado que me va a permitir agregar las piezas de una forma masiva sin necesidad de hacerlo uno a uno. Pero queremos mostrarle esta opción porque sabemos que tiene también unos beneficios como lo veíamos acá al tema de las imágenes, los modelos que son compatibles y especificaciones de la misma. Segunda parte y lo explicamos en los beneficios que tenemos al utilizar PSC es la conexión que tenemos con el SIS. Aquí tenemos un panel de navegación con unos links de acceso. Aquí se encuentra el link del SIS. Vamos a darle clic acá. Él automáticamente me dirige al sitio web del SIS. Ustedes ya lo conocen o las personas que no lo conozcan con detalle también podemos darles un entrenamiento frente a esto. Aquí ya como saben esta es la herramienta técnica que nos permite de acuerdo a un número de serie o un modelo del equipo ver la configuración a nivel de piezas. Y cuál es la ventaja que tenemos con PSC es que las podemos agregar de forma automática teniendo esta conexión entre las dos herramientas, tanto el SIS como PSC. Voy acá a darles unas recomendaciones. Yo puedo hacer la búsqueda por número de serie por palabra clave. Aquí siempre la recomendación es colocar el número de serie. Siempre es nuestro tip debido al mundo de equipos que hay en Caterpillar y las configuraciones que son personalizadas de acuerdo a cada uno de estos equipos. Sin embargo, yo lo puedo hacer también nuevamente por el modelo. Entonces voy a seleccionar esta 416. Le doy clic acá. Le doy buscar. Él me va a mostrar toda esta pantalla de navegación. Como les decía, para las personas que no conocen el SIS, pues también podemos hacer un webinar para que ustedes conozcan con detalle cómo funciona esta herramienta y le puedan sacar mucho provecho a la utilización de las mismas. Voy a darle clic aquí en esta opción que se llama piezas. Y aquí ustedes pueden ver todos los sistemas que componen directamente este 416. Tanto temas de bastidor, configuración del motor, la estación del operador, herramientas, los sistemas de admisión y demás. Aquí, ¿en qué nos vamos a concentrar? Una vez nosotros hagamos la búsqueda, ya sea por número de parte también o por unos sistemas, él me va a mostrar la configuración que tenga este equipo. Le doy clic acá en aplicar y él me muestra ya específicamente. Acá yo estoy seleccionando un sistema en específico y las piezas que pueden componer este sistema. ¿Cuál es la ventaja de la integración con el SIS? Que yo puedo aquí agregarles al carro de compras. En este ejemplo que tenemos, vamos a darle clic acá. Vamos a fijarnos también acá en la parte superior derecha, los cambios que va a tener una vez yo le doy clic acá. Le doy clic en agregar al carro. Y él automáticamente me pone un círculo de color rojo acá con la unidad que agregué. Y aquí, en la parte superior derecha, ya no está solo blanco, sino también agrega este círculo de color rojo. Yo ya hice todos los procesos, puedo también agregar otra parte, por ejemplo esta. Y él ya me va cambiando las unidades que va agregando al carro de compras. Yo digo listo, ya quiero continuar con el proceso de compra. Voy a darle clic acá en el carro. Me muestra un resumen de esas piezas que voy a agregar. Y voy a darle clic acá en pedir piezas, pero me voy a focalizar en esta flecha que apunta hacia abajo. Voy a darle clic acá y voy a nuevamente dar clic en pedir piezas a CAD. Una vez nosotros damos clic acá, el sistema empieza a procesar y va a retomar la navegación directamente en PCC. Y va a llevarme al carro de compras. Una vez me lleva al carro de compras, me va a agregar esos dos artículos que yo estaba consultando desde el CIS. Me los va a poner acá en mi pedido para continuar con mi proceso de compra. Acá si ven, hay un mensaje que se hizo el proceso exitosamente. Dos artículos al carro de compras. No sé si se recuerdan que yo hice el ejercicio con una pieza. Ahora ya tengo tres piezas en mi carro de compras. El filtro que busqué a través de la opción de pedido rápido y los dos que agregué a través del CIS. Me muestra lo mismo. Precio y disponibilidad. Aquí una diferenciación. Por el ejemplo que estamos haciendo, el filtro está disponible para recoger inmediatamente en Bogotá. Y los dos otros artículos tienen un proceso de importación y estarían disponibles del 23 al 29 de junio. Esto va variando de acuerdo también al equipo y el proceso de importación que suceda para cada uno de ellos. Listo. Aquí ya pasamos dos métodos de búsqueda. Búsqueda rápida por número de pieza, por nombre. Y la segunda a través del CIS. Vamos a darle nuevamente acá al inicio. Vamos a mirar la tercera forma de búsqueda de repuestos, que es una búsqueda mucho más avanzada en el sentido de que nos va a permitir tener algunos pasos que nos van a ahorrar tiempo en cada una de las actividades que hacemos. Y la conocemos como el carro de compras. Parte superior derecha, Shopping Car. Vamos a darle clic acá. Él me va a mostrar nuevamente la ventana que les estaba enseñando. Lo hago así para que también ustedes vean dónde ubican cada una de estas opciones desde la página principal. Y desde aquí yo puedo agregar directamente las partes cuando conozco ese número que tiene cada una de ellas. Acá cambia un poco con la opción inicial que les mostramos porque yo no puedo hacer la búsqueda por filtro. Por el nombre, perdón. Si yo pongo acá la palabra filtro y le doy Enter o le doy agregar al carro, él me dice que esa pieza no existe. Aquí, ¿qué debo hacer? Colocar el número de parte exacto. Voy a colocar nuevamente el ejemplo del 1R0749. Le voy a dar clic en agregar al carro o le doy Enter. Él empieza a procesar y me agrega el artículo en mi carro de compras. Ya pasamos de tener tres piezas a cuatro piezas. Como ven, aquí yo lo estoy haciendo uno a uno. Tenemos la opción de cargar un archivo directamente en PCC cuando tengo 50 o 100 números de parte, 20, y hacer el proceso mucho más rápido. Y sabemos que algunos de ustedes, tanto en áreas de taller, mantenimiento, con las áreas de compras que se comunican, les pasan la información en Excel para poder hacer todo el procesamiento o la solicitud de los pedidos. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer directamente en PCC cargando un archivo. ¿Cómo lo pueden hacer y cómo pueden conocer también la estructura que tiene este archivo que van a cargar? Entonces, aquí hay unas opciones. Son tres opciones. Siempre mi recomendación es seleccionar esta última opción, que es la última versión que hay en Excel. Estas dos primeras tienen unas condiciones. El archivo CSV es un poco complejo, que es el separado por comas o delimitado por comas. Y esta es una versión un poco más antigua de Excel. Entonces, mi recomendación siempre es con esta. Le dan clic acá en muestra. Él les va a solicitar descargar este archivo en su equipo. Vamos a descargarlo acá, aquí donde lo tengo. Y vamos a hacer la fecha de hoy, por ejemplo. Pero ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Le dan guardar. Y aquí van a poder conocer y abrir ese archivo que ustedes estaban descargando. Y van a conocer la estructura con la cual van a subir este archivo. Un momento, por favor, que está cargando acá el archivo. Les descarga este mismo ejemplo. ¿Qué es importante acá? Dentro de estas recomendaciones que nosotros realizamos. Acá ustedes tienen un archivo que tiene una estructura casi de seis columnas. Mi recomendación siempre es borren estas que no son obligatorias dentro del proceso. Mantengamos las dos primeras que hacen referencia a la cantidad de referencias que necesito. Es decir, voy a colocar acá. Yo necesito diez unidades, perdón, de un filtro. Entonces voy a colocar 1R0749, que es el ejemplo que he utilizado. Puedo colocar 50, 100 referencias y me va a agilizar el proceso. Voy a abrir acá un archivo que yo tengo ya con un ejemplo. Un momento, por favor. Yo aquí ya tengo más referencias. Tengo las cantidades acá en la parte izquierda y seguido de los números de parte. Yo guardo este archivo en mi computador y voy a devolverme a PSC. Voy a cerrar este archivo. Ya tengo toda la información. Y voy a darle clic aquí en seleccionar un archivo. Él me dice o me pregunta dónde está guardado este archivo. Voy a seleccionarlo acá que se llama prueba entrenamiento PSC. Le doy a abrir y él automáticamente me agregó tanto las cantidades como los números de artículo. De una forma muy rápida. Como les mencionaba, ustedes pueden agregar desde un número de parte hasta 100. Es nuestra recomendación llegar hasta 100 debido al procesamiento que se va a hacer tanto de precios como disponibilidad. Le voy a dar clic acá en agregar al carro de compras. Y él va a empezar a procesar toda la información. Acá a veces me hacen unas recomendaciones a nivel de la información que estoy seleccionando y de los suplidores. Siempre vamos a basarnos con la información que diga Caterpillar. Le doy clic en actualización. Y él me agrega todos los productos. Estábamos en 4. Aquí ya vamos a ver qué va a cambiar el número total de artículos que yo tengo. Ya tenemos 41 referencias. Como ven, este proceso nos agiliza mucho cargar partes directamente a PSC sin necesidad de hacerlo manualmente o hacerlo uno a uno. Muestra precio y disponibilidad por cada uno de esos artículos. Y él me agrega todos los productos. Hasta aquí ya conocemos tres formas de búsquedas. Vamos a mostrar una opción también que es muy útil para ustedes. Y eso sucede normalmente cuando nosotros hacemos pedidos que son frecuentes de las mismas referencias. Voy a colocar un ejemplo de otro tipo de industria. Así es cuando yo tengo una mascota y mensualmente tengo que hacerle la compra de la comida. En vez de que yo agregue manualmente esa pieza o ese producto al carro de compras, yo puedo guardar una lista de los filtros que cambio con una regularidad directamente a PSC y tomar esa lista para que el sistema de alguna manera me cargue automáticamente y sin hacer una manualidad esos productos al carro de compras. ¿Cómo hacemos este proceso? Vamos a decir que este es el pedido que yo hago mensualmente a G-Colza o trimestralmente. Digo, ah listo, este es el pedido que yo normalmente lo voy a hacer con ellos. Le voy a dar clic aquí en guardar y voy a dar clic acá en la opción que se llama guardar en la lista. ¿Qué pasa acá? Acá él me dice, yo tengo unas acá cargadas por el ejemplo, voy a darle clic acá en crear una nueva lista, le pongo el nombre, entonces le puedo poner acá compra filtros con G-Colza. Le doy crear y guardar y él me dice, listo, ya quedó guardada esa lista. Esto solo lo hago al inicio, no tengo que hacerlo pues siempre. Vamos a borrar acá el carro de compras para que ustedes vean la utilidad de esta función. Entonces voy a darle acá vaciar el carro de compras, le digo que sí, que estoy seguro. Acá creo que me desconecto un momento de la plataforma. Listo. Acá que se ve que acaba procesando un momento. Que hubo una intermitencia. Vamos a hacer nuevamente este paso, voy a vaciar el carro de compras para mostrarles acá, listo. Ya no tengo artículos en el carro de compras. Entonces, vamos a recapitular. Importar una lista. Yo inicio sesión, yo ya sé que voy a hacer el pedido mensual que tengo de filtros con G-Colza. Ya inicié sesión, voy a ir acá al carro de compras. Y voy a seleccionar la opción que se llama importar una lista guardada. Le doy clic acá, él me muestra todas las opciones de listas que he guardado en PCC. Me muestra siempre la más reciente. Esta que nosotros tomamos como compra filtros con G-Colza. Le doy clic en importar. Él automáticamente me carga todas las referencias que tenía. Y le doy agregar al carro. Él empieza a procesar todas las piezas para ver la disponibilidad y los precios. Nuevamente los mensajes que sean de confirmación. Le damos clic en actualización. Y casi que en cuatro pasos hice un proceso de agregar productos al carro de compras de una forma muy rápida. En estos metas de menos de un minuto en hacer el proceso. Y me sirve mucho para esos pedidos que son frecuentes que hago con G-Colza. Acá ya me los agregó y me muestro todo el proceso. Para avanzar vamos a darle ahora sí clic en los últimos pasos. Para que ustedes puedan ya conocer cómo finalizar su pedido. Entonces yo ya sé que este es el pedido que voy a hacer. Le voy a ir. Va a dar clic en ir al pago. Y acá me van a hacer dos preguntas. ¿Cómo quiero recibir mis productos? ¿Quiero que me hagan una entrega? ¿O quiero retirarlos? Retirarlos es que yo me voy a acercar directamente a las oficinas o las instalaciones de G-Colza. En este caso la que yo tengo parametrizada es G-Colza Bogotá. Aquí me va a mostrar la información de los horarios de atención que tenemos en esta sucursal. Y hay unas piezas que como vimos están disponibles por importación. Entonces también aquí me va a mostrar un mensaje de acuerdo también a las fechas. En las cuales puedo recoger los pedidos. También una vez nosotros recibimos el pedido. Hacemos una confirmación con ustedes. También se pueden hacer recogidas parciales de los pedidos. Entendiendo que en el ejemplo que veíamos hay unas piezas que son de disponibilidad inmediata. Opción de entrega es que me lo envíen a mi domicilio. Acá de acuerdo a las direcciones que yo tengo configuradas. Puedo solicitar que me hagan ese despacho. Esto también tiene unos costos de envío. Pues de acuerdo a las piezas que estoy solicitando. Como en cualquier plataforma de comercio electrónico. Voy a seleccionar para el ejemplo la opción de retiro. Porque voy a venir a G-Colza. Y aquí voy a colocar las notas que necesite. Entonces puedo colocar acá la opción de... Voy a recoger el día 11 de julio los productos de entrega inmediata. Y esto lo vamos a ver nosotros dentro del pedido. Le doy clic aquí en pasar al resumen del pedido. Para ya confirmar las últimas partes de mi orden con G-Colza. Me muestra un resumen de la compra antes de realizarla. Esto también nos permite tener esa seguridad o esa certeza del pedido. Quien está pidiendo a nivel de cuenta y de información. Como es la información de retiro y entrega. Acá las instrucciones especiales. Entonces lo que yo coloqué en el ejemplo. Los artículos que están agregados. Y aquí los métodos de facturación. Yo tengo configurada con esta cuenta efectivo. Pero también voy a tener la opción de medios electrónicos. Que se llaman pagos en línea. O cuando tengo crédito con G-Colza. Crédito con distribuidor. Puedo adjuntar la orden de compra. Sabemos que hay unos clientes que nos hacen una orden de compra. Para poder procesar el pedido. Entonces también facilita que no se la tenga que enviar al asesor directamente. Sino la cargo acá. Crear cotización. Que esto también les vamos a compartir un video. Para que ustedes conozcan cómo hacerlo. Y agregar códigos promocionales. Que es uno también de los beneficios que nosotros tenemos en G-Colza. Y que ya también les vamos a dar una buena noticia. Para la próxima semana a través de julio. Para que puedan tener descuentos. En las compras que ustedes hacen de los pedidos. Último paso. Hacer pedido. Y una vez yo le doy clic acá. Voy a recibir como cliente. Un correo de confirmación. Con mi número de orden de venta. Esa es la que menciono. Una vez voy a mostrar para recoger los equipos. Y nosotros como distribuidor. Recibimos un correo. Con ese mismo número de orden de venta. Para empezar a procesarlo. Y que una vez ustedes vengan acá a recogerlo. Está disponible. Y ya se complete. En los casos que aplique. El tema de los pagos. Muchas gracias a todos acá por su atención. Este ya fue el último paso. Que tenemos dentro del proceso. No le voy a dar clic acá. En hacer pedido. Más porque estamos acá en un ambiente productivo. Y todavía no tengo los 15 millones para pagar este pedido. Como vieron. Es una plataforma muy sencilla. Tratamos de ir recogiendo los principales aspectos. Que nosotros tenemos dentro del proceso. Y que les ayudan a ustedes a facilitar cada uno de los pasos. Voy a también dejar en el chat. Los canales de soporte que nosotros tenemos. Y que les van a ayudar a ustedes también. A resolver las inquietudes que tengan. Les vamos a dejar también. Los links de Vision Link. Para que ustedes también naveguen en la plataforma. El canal de WhatsApp que nosotros tenemos. Y ese canal de WhatsApp. Ahí pueden enterarse de todas las novedades. Que nosotros tenemos día a día. Pues a través de GQLSA. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muy bien Dani. Muchas gracias. Bueno a todos. Gracias por su participación. Solamente quiero contarles una cosa adicional. Y es que la próxima semana. Tendremos la campaña. De el 15 al 21 de julio. Tendremos campaña de independencia. Independízate con parts.cat.com La idea es que ustedes puedan aprovechar esta campaña. Nosotros hacemos campañas periódicamente. Casi que todos los meses. Algunas veces enfocadas en algunas líneas específicas. Otras. Hacemos campañas en todas las líneas. Todos los productos. Y no solamente en piezas y partes de Caterpillar. También incluimos nuestras marcas representadas que se pueden adquirir a través de PCC o también muchas veces por mostrador. Entonces para que estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras comunicaciones, nuestros correos. Regularmente estamos enviándoles estas promociones para que ustedes tengan toda la información. Bien sea a través de su correo electrónico, también a través del asesor que los está atendiendo. En caso que no les estén llegando, por favor, déjennoslo saber. Déjennos su correo en el chat. Y nosotros podemos incluirlos en nuestros mensajes de envío. También enviamos a través de WhatsApp. Específicamente para el 15 al 21 de julio vamos a tener promociones bastante interesantes con descuentos de hasta el 30% en diferentes líneas. Adicionalmente vamos a tener líneas de marcas representadas, Metsos, SEM y demás. Y como una sorpresa vamos a tener unos bonos por compras que pueden ser de hasta el 10% sobre el valor de su compra. Y este bono lo van a poder redimir en una compra durante los siguientes 30 días. Entonces la invitación es a que ustedes participen de la campaña. Aprovechen estos descuentos. Entendiendo pues que los realizamos para que ustedes puedan adquirir las piezas que están necesitando. Y obviamente que puedan pues aprovechar todo lo que traemos en PCC para ustedes. Nuevamente les agradecemos por su tiempo, por su participación. Cualquier duda, por favor, déjennos saber a través de los canales de soporte. Estamos aquí pendientes para apoyarles en todos sus procesos de compras. Muchísimas gracias y a la vuelta también de correo les estaremos enviando las memorias y el video de esta sesión para que ustedes puedan consultarlo en el momento en que lo necesiten. Gracias. Gracias.